74 policías recibieron la orden del mérito policial por sus acciones heroicas y su desempeño en el cumplimiento del deber. De esos reconocimientos, 32 fueron póstumos y se resaltó la labor de seguridad que estos agentes desempeñaron. Donde no tengan que sufrir, donde no tengan que venir las madres a llorar a sus hijos, donde reciban la medalla vivos. Vamos a construir ese país y lo vamos a construir juntos. Que se sientan orgullosos del héroe que tenían en su familia, que tienen en su familia, porque siempre está con ustedes, solo que está en el cielo, con Dios. Y nosotros tenemos una gran deuda como ustedes. Una deuda que vamos a tratar de pagar. Pero por supuesto, ustedes saben, es una deuda que al final es impagable, porque un ser querido no se puede reponer. Pero sí pueden estar orgullosos de la persona que tuvieron y tienen con ustedes. Una persona que estuvo dispuesto a dar su vida por los demás. Las autoridades detallaron que a 37 agentes se les entregó la categoría de oro, 10 de plata y 24 de bronce. Además, destacaron que es importante reconocer a aquellos miembros de la institución que ponen esfuerzo y constancia en cumplir con sus tareas. También hubo un galardón al señor Howard Buffett, que tengo aquí enfrente y tengo el honor de conocer. Hace poco, ya a Salvador le ha donado nada más de 100 millones de dólares de su dinero. Hace poco, nos donó la construcción de un centro científico forense. Y ahora en adelante vamos a poder atrapar a los delincuentes porque dejaron ADN. Al evento asistió el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, el director de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, y el presidente de la República, Nayib Bukele. Con imágenes y reportes de Carlos Hernández, este es un informe de laprensagráfica.com.